Y la decisión ya está tomada. Bolivia pierde los puntos, entonces estamos perjudicados. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra selección? ¿Qué pasó en este partido cuando se habilitó al jugador Cabrera? Ya había incluido la fila. Y bueno, los puntos se ganan en cancha. Nosotros lo ganamos y se lo dieron a Perú. ¿Ahora qué? Digamos que le parece una injusticia. Seguro. Es una noticia. Nosotros ganamos en cancha. El centro de Marvin Bejarano, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! La verdad que estoy bastante triste porque uno siempre quiere colaborar positivamente, no de esa manera. En los partidos como me tocó jugarlo hice de buena manera y quedé con eso. Sí quedará en la historia del fútbol internacional como la más vergonzosa en contra del fair play en el fútbol. Tanto que se cacaré el fair play. Y el hecho que tengamos esos puntos hoy en día, que se respetaran como rige el reglamento, a nosotros no nos pone dentro del mundial. Al final el TAS entonces rechazó la apelación de los puntos para Bolivia y se quedan con Perú y con Chile. Vamos a tener invitados especiales para hablar del tema, que es lo que va a pasar con nosotros, con la selección boliviana. En la Ciudad de La Paz estamos con don Carlos Rivera, que es presidente interino de la Federación. Bienvenido. ¿Cómo le va, Jimena? Saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Don Clive Rocha, tesorero de la Federación. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Y Papi Númer, periodista deportivo. Papi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches. Buenas noches al doctor Rocha y a don Carlos Rivera. Don Carlos Rivera, su primera impresión, por favor, la primera pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Se admite o no se admite que hubo error en esta habilitación a Nelson Cabrera? Está clarísimo que la gente que estuvo manejando en esa época el tema de la habilitación de los jugadores cometieron errores, errores gravísimos que las estamos pagando. Ya teníamos el castigo, ahora el TAS lo ha ratificado. Esto no tiene que quedar aquí, así. Hay culpables, hay culpables y los culpables tienen que pagar. No puede ser que lo que se ganó en cancha lo perdamos ahora en mesa. ¿Qué le provoca saber de que Bolivia perdió los puntos de las eliminatorias por el caso de la habilitación de Nelson Cabrera y entregó los puntos a Chile y Perú por el caso Cabrera? Lamentablemente es una realidad de nuestro fútbol. Eso es producto de una mala administración en no conocer los reglamentos que tiene la FIFA y el fútbol a nivel mundial. Bueno, es una decisión de la FIFA que hay que respetarla, no tiene argumentos jurídicos que han debido respaldar. El habernos devuelto o perder no nos mejora ni nos afecta, pero sí a Argentina, a Chile y otros países del fútbol. Yo creo que los puntos se los ganan en cancha, no tanto en las mesas, digamos. Antes de entrar los jugadores tienen que saber con quiénes cuentan, con qué jugadores están habilitados, con qué jugadores no están habilitados. Y deberían ganarse los puntos en la cancha, no en las mesas de diálogo. Bueno, es un poco triste para Bolivia porque si ya estaba mal, ahora ya está peor, ¿no? Entonces, es triste para todo y más que todo sobre los dirigentes deberían saber a qué jugadores van a habilitar y qué no y acogerse a las normas, ¿no? Bueno, era sabido que se iba a ver, ¿no? El saber de que Bolivia perdió los puntos de las eliminatorias por el caso de la habilitación de Nelson Cabrera, que rechazaron la apelación boliviana y entregó los puntos a Chile y Perú por el caso Cabrera. Es una mala actitud, sobre todo un mal proceder de los dirigentes de la federación que estaban en ese momento. Creo que la asesoría jurídica trabajó muy mal, no conocieron del caso a ciencia cierta y los responsables son enteramente ellos, los dirigentes y el asesor jurídico. De excepción y sabia. ¿Por qué? Que nos quiten así dos puntos, pero nada. Por lo que nos ha quitado. Sí, el enterrame me da un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque es algo de nuestro país y... O sea, da tristeza escuchar de nuestro nacional, pues algo que no va de acuerdo con el país. Una pena, ¿no? Pero Bolivia ya está desclasificado desde hace mucho tiempo. El fútbol de Bolivia se tiene que recomponer, reestructurar. Estamos muy mal desde hace muchos años y hace falta una reestructuración desde la dirigencia. Bueno, un poco de excepción porque debería hacerse un buen mensaje para nosotros. Don Carlos Rivera, usted dijo, hay culpables. ¿Quiénes son los culpables? Culpables son las personas que tenían la obligación de leer la convocatoria. Culpables son las personas que tenían que comunicar al técnico que los jugadores o el jugador Cabrera no tenía la habilitación necesaria, que no cumplía con lo que exigía la convocatoria. Culpables son los que, pese a tener conocimiento, lo hicieron jugar. Según la denuncia del doctor Marco Peredo, el Comité Ejecutivo tenía conocimiento que el jugador no cumplía. Y pese a eso lo hicieron jugar, como si la selección fuera un equipo de barrio, donde se le puede mentir a la gente. Al final, todas estas cosas amañadas salen a la luz y ahora estamos pagando. Pero dígame, por favor, ¿quiénes son ellos? Los nombres. A mí me pasaron el nombre de dos personas, no las voy a nombrar ahora hasta que yo el día de mañana compruebe si eso es verdad. Es de la parte administrativa, son personas que ganan salario de la federación para hacer ese trabajo. Y si ese trabajo lo han hecho mal, esas personas tienen que irse a la federación. Nosotros no podemos seguir pagándole a gente que está haciendo daño a nuestro fútbol, que no está haciendo bien su trabajo. Eso pasa en la federación y tiene que pasar en cualquier empresa donde la gente no hace su trabajo bien, tiene que irse a su casa. Y no solamente somos noticia ahora por haber perdido esos tres puntos. Somos tan buenos que terminamos perjudicando hasta otras elecciones. Y que eso es lo que da más vergüenza, da bronca. Es increíble que el esfuerzo que hacen nuestros jugadores, nuestra selección de conseguir los puntos que tanto nos cuesta porque no le damos las condiciones necesarias. Encima tenemos que perderlo por mal trabajo que hace la gente responsable de ver el tema de las habilitaciones. La selección boliviana no juega cada semana, no juega todos los días, juega de vez en cuando. Y de vez en cuando no puede ser que no puedan leer el librito donde dice quiénes pueden estar y quiénes no están habilitados. Tampoco tenemos 3.000 jugadores en la selección para que se puedan equivocar. Son 25 jugadores. A los 25 hay que revisarlo cada convocatoria. Permítame, por favor. Don Clíber Rocha, ¿usted ya era tesorero cuando fue este caso, el caso Cabrera? Sí, Jimena. ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se da el tema, por favor? A ver, voy a recurrir acá a Don Papi. Porque él recordará que a Nelson Cabrera se lo habilita para la Copa Centenario en Estados Unidos. Él ya juega en Estados Unidos. Y ahí surge el problema. El origen del problema es que lo habilitan ya para esa Copa América. Y de acuerdo a declaraciones del exsecretario general, es de que ese comité ejecutivo sabía de que el jugador Cabrera no reunía los requisitos o tenía problemas en los requisitos. Nosotros nos enteramos cuando surge el problema. No nos hubiésemos enterado porque naturalmente no existe un procedimiento en el directorio o en el comité ejecutivo como tal que uno tenga, digamos, el detalle de los jugadores sobre su hoja de vida o sobre su requisito. En todo caso, hay una instancia interna, ¿no es cierto?, tanto técnica como legal, que naturalmente debieron haber hecho su trabajo. Pero, ¿quiénes son ellos los que tenían que haber hecho su trabajo? Yo considero que la dirección técnica de la Federación Boliviana de Fútbol, donde se registran los jugadores, donde se generan las transferencias, existe una instancia técnica que es de la Federación. ¿Quiénes son ellos? Yo prefiero eso dejarlo para que en el transcurso de los próximos días se pueda tomar una decisión. Permítame, por favor, Papi, ¿no hay nombres? ¿No se pueden dar nombres? No, ¿por qué no? A ver, voy a hacer una historiación muy rápida. El año pasado, a principios de año, el señor Rolando López asumió la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. Cuando un presidente, sea de una federación, de una asociación, o sea candidato a un gobernador, alcalde, debe conocer los temas de su institución. Y se venían justamente las eliminatorias, y de por medio, como decía el doctor Oliver Rocha, se venía la Copa Centenario. El paraguayo Cabrera, justamente muy pocas semanas antes, presentó con mucho orgullo su documento boliviano que le acreditaba, su naturalización. Y bueno, fue como que dispararon cohetes por esta situación, porque ya tenía un nuevo integrante en la selección boliviana de fútbol. Bajo la presidencia el doctor Rolando López, es esto. Y quien a lo mejor no se animan a decir, no sé si estamos hablando de la misma persona, es don Wilge Lizarazu, que está hace 30 años manejando la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol, y que debe conocer absolutamente todo esto. Pero hay algo más, lo más grave, que esto no es una cosa nueva. Esto que ni siquiera es de convocatoria, como decía don Carlos Rivera, es un tema estatutario. Está ya en las incorporaciones nuevas después del Mundial del año 2010, o sea, hace 7 años que está esta disposición de la elegibilidad de los jugadores extranjeros que se naturalizan para vestir la casaca de una selección. O sea, esto no era de hoy, no es de ayer, ni antes de ayer, es de hace 7 años. Don, permítame por favor, don Cliver Rocha, estamos hablando de la misma persona, el señor Lizarazu, ¿no? Él es el que maneja la parte técnica, él es el que maneja la parte técnica de la Federación. Él gana un sueldo importante. ¿Cuánto gana de sueldo? Aproximadamente 13 mil bolivianos. Y lo único que tendría que hacer, porque él es el que tiene el registro de todos los jugadores del país, de primera y de segunda división, y su único trabajo es hacer esto. Y naturalmente, él, inclusive para las transferencias, el responsable es él. El registro de los jugadores, el responsable es él. Él tendría, en todo caso, para cada convocatoria, otorgarle al técnico todas las posibles observaciones que pudiesen existir. Tendría que facilitar, reitero, no existe otra instancia, que no sea esta la instancia, obviamente complementado con la parte legal. Vuelvo a reiterar y enfatizar, esta acreditación o esta incorporación se da para la Copa América Centenario. No sé si nos quisimos hacer perdón a los vivos. Permítame un segundo, por favor. Quiero que me confirmen que estamos hablando de la misma persona. Ahora usted, señor presidente interino de la Federación, Wilge Lizarazu, ¿ese es el nombre del que usted le informaron? Esa es la persona que me ha informado. Yo, el día de mañana, voy a ver si es real. Si es real, vamos a tomar cartas en el asunto. Alguien tiene que pagar por esto. No podemos estar pagándole a una persona para que haga un mal trabajo. ¿Es la persona que está en la fotografía? Personalmente no lo conozco. ¿Don Clive Rocha es la persona que está en la fotografía? Sí. Permítame, voy a ver lo que está diciendo el soberano que mira el programa. Prácticamente arruinaron el sueño boliviano de seguir aspirando al mundial. El soberano de la paz, mano dura con los causantes de este desastre. Desde Sucre queremos nombres. ¿Quiénes ocasionaron esto? Nos lo acaban de decir. El señor Lizarazu es a quien apuntan. Si el señor Lizarazu está viendo en este momento, no mentirás, y quiere participar, por favor comuníquese con nosotros. Vamos a poner los números en pantalla para que pueda comunicarse con nosotros en este momento. Y vamos a sacar su llamada al aire. Desde Sucre, bueno, este es el que quiere el nombre, desde La Paz es una muestra de que solo se les paga por ir y sentarse y levantar la mano, ya que no saben nada de fútbol. No es posible que nuestros jugadores pierdan esos puntos ganados con tanto sacrificio por la incompetencia de unos pocos. Papi, en esta eliminatoria, ¿cuántos partidos hemos ganado? Bueno, estamos con 10 puntos, ¿no? No recuerdo ahora. Habíamos ganado, le habíamos ganado a Perú. Le habíamos ganado a Chile. En los puntos perdidos, Perú y Chile. Exactamente, Perú y Chile y el empate logrado justamente en Santiago, ¿no? Pero, a ver, hay otras connotaciones y hay otras cosas que también no sé si Carlos y el doctor Rocha lo saben, ¿no? Un año atrás, me refiero al año 2015, cuando jugamos la Copa América en Chile, también tuvimos a un jugador que no era elegible para poder jugar. Pero como no era un torneo oficial de FIFA, era la Comebol, porque era la Copa América en Chile, no ha trascendido. Me estoy refiriendo al jugador Damián Licio, que hoy juega en Oriente Petrolero y que también tiene casi el mismo tiempo de naturalización y de tiempo de haber estado en nuestro país y que no calificaba. Pero hay algo más grave, Jimena, y creo que Carlos lo sabe, el doctor Rocha también lo sabe. El año pasado, cuando saltó esto, recordemos que esto fue en septiembre, la impugnación de Chile y Perú viene en octubre, la sanción, la definición de FIFA fue en el mes de enero y, bueno, la apelación vino algunos meses después y el 7 de julio fue la comparecencia ante el Tribunal Arbitral Superior, que es el TAS, y donde fue el señor doctor López por la federación y acompañado de gente de la AFA, porque eran perjudicados, gente de Uruguay, gente de Ecuador e incluso hasta de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Es decir, el año pasado, y a mí me consta porque lo tengo y nos pasaron, yo vi una carta que le mandó el entonces presidente de la federación, el doctor Rolando López, al jugador brasileño de Vilcermann, Tomás Santo, invitándole, le hacía una invitación personal con firma de él, invitándolo a que se naturalice, invitándolo a que se naturalice porque la selección lo necesitaba. Pero él no podía jugar. Parece una locura. Por eso digo, un presidente que ha asumido democráticamente, que se ha preparado, que supuestamente tiene una preparación y un plan de trabajo, no puede hacer lo que hizo el doctor López, que tiene muchos cuestionamientos, eso lo sabemos, y no voy a reiterar cosas que se han dicho en contra de él o los cuestionamientos que se le hicieron, pero esto fue lo máximo de la aberración. Lo otro está, más allá de que en estos momentos la decisión del TAS se pueda afectar a otros países, bueno, no tienen por qué los otros países sentirse afectados, a quienes realmente les ha afectado de verdad a los bolivianos, porque es la primera vez en la historia del fútbol sudamericano en eliminatorias que un país pierde dos partidos consecutivos, porque son 3 a 0 y 3 a 0 en contra que le está dando la FIFA, sentando además una jurisprudencia, porque la convocatoria para la Copa del Mundo de Rusia el año 2018 incluye la fase eliminatoria, que es la que se está jugando todavía, decía que se debía impugnar ante cualquier situación de anomalía, cada país afectado tenía 24 horas. Lo que ha salido hoy contradice a esa convocatoria y se da un tiempo a la FIFA de dos años para poder decidir cualquier situación anómala que se presente y que vulnere la esencia del estatuto de la Federación Internacional del Fútbol Asociado y su fair play. Y eso es muy claro y esto ha sentado una jurisprudencia mundial para cualquier situación a futuro que venga a suceder más o menos parecido. Ahora, don Clive Rocha, la defensa, porque Bolivia apeló, ¿la defensa estuvo bien planteada? Sí, yo comparto con Papi, hay tres elementos que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista del derecho deportivo. A ver, el reglamento a aplicarse es el reglamento de la eliminatoria donde se establece este concepto de protesta que es para los abogados una impugnación, es a las 24 horas. Pero con este fallo la FIFA nos está diciendo que no se aplica a ello, se aplica el código disciplinario, la norma general, lo que significa que si en el concepto de este fallo en dos años a alguien se le ocurre impugnar, vale decir, del principio de la eliminatoria, estaríamos haciendo mover la tabla hasta el propio mundial, primer elemento. Segundo elemento, efectivamente, lo que también llama la atención en la legislación nuestra es de que lo único que tiene primacía por encima de la constitución boliviana son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Estamos claros? En el tema de FIFA hoy sí nos están diciendo de que no vale nuestra residencia de tres años o una nacionalización de tres años. La pregunta subyacente acá está clara de que en materia de fútbol el boliviano nacionalizado no tiene los mismos derechos que un boliviano nacionalizado, digamos, en otra materia. También generan dos precedentes, el primer presidente a nivel internacional y el segundo presidente también a nivel nacional. ¿Pero esto es nuevo o ya se sabía, papi? No, 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 tiene ya, les reitero, esta es una modificación y una alteración que se hizo al código disciplinario que forma parte del estatuto de la FIFA hace, si no me equivoco, antes del año 2010 o poco después del año 2010. Permítame. Es de hace siete años. Siete años. Entonces, vamos a ver justo el diario de lo que hablaba Papi Number cuando se hizo la invitación a Tomás Santos. Él es, ¿no es cierto? Federación Boliviana de Fútbol invitó en marzo a Tomás Santos para tramitarse una nacionalización. Es una locura, es una vergüenza. Y es en mayo del 2016. Pero es una vergüenza, es una vergüenza, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Don Carlos Rivera, y ahora no se puede hacer nada. El TAS es la última instancia de apelación que se tiene, hasta aquí llegamos, nosotros nos queda dar vuelta a la página solamente, tratar de que este revés, esta mala noticia no afecta a nuestros jugadores. Y nosotros, como dirigentes, tenemos que empezar a trabajar corrigiendo estos errores, tratando de cambiar a la gente que está haciéndole daño a nuestro fútbol. Nosotros sí o sí vamos a tener mano dura. Hay que ser claro aquí, Jimena, Papi. Acá hay un culpable. Y el culpable se llama dirigencia del fútbol nacional. Nadie más tiene la culpa. Nosotros tenemos la obligación de mostrar a los culpables y por lo menos mostrarlo para que les dé vergüenza que no saben ni trabajar, no saben hacer al trabajo. ¿Pero se le puede iniciar al margen de mostrarle un proceso? No sé si se podrá hacer un proceso. Los que sí no van a estar nunca más recogiendo o recibiendo sueldos de la Federación Boliviana de Fútbol. Se tiene que renovar nuestro fútbol. ¿Usted se compromete aquí en que esas personas van a ser despedidas? Sí, sí se comprueba que dependía de la persona que hace un momento públicamente lo dijo Papi. Le doy mi palabra que sí se va a ir de la Federación. Permítame, voy a ver lo que está diciendo el Soberano. Desde Tarija, los dirigentes al final no saben lo que hacen. Ellos son los directos culpables. Desde Santa Cruz, es verdad que le están haciendo daño a nuestro fútbol. Desde Cochabamba, debe ser destituido sin ningún beneficio. Lizarazzo es otro dinosaurio del fútbol nacional. Reiteramos, si el señor Lizarazzo quiere comunicarse con No Mentirás, por favor, puede hacerlo o si no, lo esperamos mañana en nuestro estudio para que usted le hable al país y dé, por supuesto, su punto de vista. Desde Tarija, un duro golpe al fútbol boliviano. Desde Sucre, lamento boliviano. Desde Santa Cruz, Álvaro Nefosa, los dirigentes tienen la culpa por la pérdida de estos puntos. Bien por el presidente de la federación y ojalá cumpla con lo que dijo de castigar a los culpables. Desde Oduro, por favor, le pagan tanto por hacer tan mal su trabajo, tienen que pagar por eso. Que se vayan todos, esa es la solución. Nos sintieron más de lo que estamos, una pena por la selección. ¿Esto ha afectado el ánimo de los jugadores? ¿Usted ha estado con los seleccionados, don Carlos? Yo llegué recién esta noche, espero que no, espero que no. De todas maneras, hace unos días estuve con los jugadores y adelantando un poco a lo que creíamos que se podía venir, que al final fue la ratificación de la pérdida de puntos. Yo, a nombre de la dirigencia, de los dirigentes nuevos, de los dirigentes que no estamos todavía contaminados, ojalá nunca nos contaminemos, le pedí disculpas, le pedí perdón públicamente a todos nuestros jugadores y lo vuelvo a hacer aquí por medio de su programa, Jimena, porque de verdad, conociendo la federación hoy desde dentro, es mucho más triste que verla de afuera. Que nosotros les exijamos ganar a nuestros jugadores sin darles las mínimas condiciones, no tenemos una cancha de fútbol, por lo menos, somos la única federación de Sudamérica que no tiene una cancha de fútbol y no hablemos de centro alto rendimiento, de hotel, de tener algún tipo de infraestructura, no tenemos nada, tenemos solamente dos edificios administrativos y no les damos nada a nosotros de condiciones, les pedí disculpas a los jugadores, les dije que ellos tienen la posibilidad de ganar estos dos partidos, yo soy un convencido que tenemos grandes jugadores y que esto que ahora es adverso, ellos tienen que demostrar ganando, sacando puntos en el Perú y ganando acá en Bolivia y darle una cachetada, darle un manazo como decimos nosotros a toda la mala dirigencia, la verdad que todos debo pedirle disculpas a nuestros jugadores, a veces vamos y los insultamos en la cancha cuando no pueden ganar, cuando no pueden conseguir los resultados, pero otra cosa es estar aquí adentro y viendo las condiciones que le damos, es nada, nada, y estamos hablando de la selección mayor, ahora les voy a contar de las divisiones menores, de la Sub-13, de la Sub-15, de la Sub-17, da ganas llorar de ver las condiciones que nosotros le damos para su trabajo y encima le exigimos, además que perdemos un montón de plata, perdemos partido porque no se da las condiciones necesarias, encima ya nos damos el lujo de que los dirigentes hagamos perder los puntos que tanto cuesta. Permítame, don Carlos Rivera, ya que está hablando de las condiciones y del dinero que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, ya se presentó, fue presentado algunas de las auditorías de las anteriores gestiones, don Clíber Rocha es el tesorero, ya hay algunos datos, ¿qué se va a hacer con eso? Nosotros solicitamos a Clíber y yo le agradezco que hubiera tenido la valentía de hacer la presentación el día de ayer de la auditoría y abierta para el público, acá no tiene que haber nada escondido, la Federación tiene que manejar de puertas abiertas y que la gente venga y conozca la realidad, se ha podido detectar que en una sola gestión hay 5 millones de bolivianos que no ha sido descargada, pero si hablamos de un global de esta última gestión estamos hablando creo de 36 millones de bolivianos que no han traído los descargos y creo que es mucha plata, es mucha plata que está volando. ¿Pero qué se va a hacer con eso? No, nosotros no vamos a poner esos informes en la biblioteca como está acostumbrado, vamos a tener que recoger esa plata, se tiene que hacer una vez las auditorías estén finalizadas porque hay una auditoría que todavía es preliminar y hay que tomar las medidas necesarias, esa plata hay que recuperarla y si hay malversación esa gente tiene que ir a las instancias judiciales y si hay culpables tienen que ir a la cárcel. Permítame por favor, don Clive Rocha, un breve resumen de lo más sorprendente de esa auditoría, por favor. Estamos hablando de la gestión de Rocha, ¿no es cierto? A ver, Jimena, no quiero quedarme y voy a dar un elemento más. La Federación Boliviana de Fútbol es una institución muy compleja por la estructura que tiene que va a terminar de morir con el nuevo estatuto. Es casi una institución coteada. Este señor del que hablamos que está a 25, 30 años y doy algunos elementos más, hay que hacer una auditoría de identidades adulteradas y alteradas, edades falsificadas. Ahí nos vamos a encontrar con una cajita de Pandora. Lo que sucede en esa instancia y lo que sucede reflejado en otros casos. Ustedes habrán escuchado algunos escándalos que se han registrado, por ejemplo, en el partido Aurora, Aurora y Reddy. Entonces, ahí hay una maquinaria, hay una cosa que hay que develarlo. Hablando de la auditoría, en el caso del señor Ortega, de Marco Ortega, de Marco Ortega, estamos hablando aproximadamente de tres a cuatro meses. ha ingresado aproximadamente 23 millones de bolivianos, ha gastado 21 millones. Están seis millones que según la empresa auditora no tienen respaldo. ¿Seis millones no tienen respaldo? No tienen respaldo documental suficiente en criterio de los auditores. Este es el principal elemento. El segundo elemento es que hay una deuda por cobrar de rendiciones de cuentas que no se hicieron de aproximadamente 31 millones de bolivianos que vienen de gestiones pasadas. Hay tres o cuatro contratos complejos, complicados. Recordará, Papi, el primero es el tema de Nigeria. Ahí se ha cometido este leonato porque se ha vendido los derechos dos veces tanto a la empresa de televisión como a Eurodata. Es cierto que era esta intermediaria que ha finalmente conciliado para que se salga del conflicto y no le sancione. Ahí hay un delito por este leonato. También hay un contrato sorprendente con quien tenía que hacer la gestión legal, la gestión legal sobre el tema de impuestos. Es decir, es un contrato por aproximadamente casi medio millón de bolivianos. No entiendo por qué se contrató a una auditora y no a un buffet de abogados o unos abogados. Inmediatamente en la otra gestión esto aparece en el documento preliminar porque son dos contratos casi inmediatos. Pero ¿cuál es el tema en cuestión acá? Es de que hay una... Primero los contratos son raros, altos y hay una mala gestión de la empresa sobre el tema de impuestos de la federación. Y por ese hecho no quiero hablar en difícil. La federación boliviana de fútbol podría perder 12 millones de bolivianos por ese hecho. Y esta es la auditoría del señor Ortega es lo que se estuvo pidiendo hace mucho tiempo. Lo hemos presentado y es un documento final. También hay el informe preliminar de la auditoría de la gestión del señor López. Fundamentalmente ahí se resalta de que según la empresa auditora se habría cometido o habría sobreestimación de precios que en otras palabras es sobreprecio sobre la remodelación del quinto piso. En todo caso debo decir que es preliminar tocará a las partes correspondientes descargarse para ver si se desvirtúa o no estos elementos. Y hay otros elementos también que salen en esta auditoría. Quiero agradecerle a don Clive Rocha por haber estado esta noche y no mentirás de este tema de la auditoría. Seguramente vamos a tener otro programa especial para hablar en detalle. Gracias don Clive Rocha. Muchas gracias. Don Carlos Rivera gracias. Buenas noches. Muchas gracias Jimena y buenas noches. Papi también buenas noches. Papi buenas noches. Simplemente quiero decir algo al despedirme Jimena. El daño no se lo han hecho al fútbol se lo han hecho al país. Que seamos realmente el país que comete por primera vez en la historia una cosa como esta y que va a sentar jurisprudencia para el resto de lo que es la competencia mundial en el fútbol es realmente el cherry que faltaba sobre la torta pero tantas y tantas cosas que se han venido dando en los últimos tiempos en nuestro país. Ojalá Dios salve a Bolivia. Gracias papi así es tremendo.